Hola amigos y amigas del mundo, bienvenidos a un nuevo episodio de The Farzenim y me gustaría hacer una presentación sin que un individuo llamado Sephiroth estuviera aquí delante mío molestándome continuamente. ¡De Farzenim! ¡De Farzenim! Bienvenidos de nuevo a The Farzenim y bueno como estáis viendo tenemos una casita ya como dios manda, como mandan los cánones una pedazo de casa para vivir contentos y felices forever and ever, you know mi amigo, tú sabes, tú sabes. Lo de contentos y felices puedes decirlo tú. Mira cómo estoy, estoy deslomao Sefi, deslomao me tienes, mira cómo estoy, que me voy a tener que craftear un bastón. ¡Ay pobrecito, pobrecito! ¿Cómo? 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 Nada, que este es un flechazo, no me tientes. ¡Ah! Mucho cuidado, eh. ¡Que te queda medio corazón! ¡Mira dónde te ves! ¡Ahí! ¡Que me has robado la flecha! ¡Ah, muy claro! ¿Qué te pensabas? ¿Qué? ¿Qué tío? ¿Dónde las hablas? Toma, te has quedado sin flecha, ahora me la quedo desrecuerdo. ¡Toma! 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 Bueno, eh... ¡Que quiero que, espérate un momento, que quiero enseñar la casa! Déjame, déjame que la luzca, ¿no? ¡Enseña, enseña! ¡Mira, mira qué chula! Tenemos la cama de Sefi aquí a la derecha, ¿eh? ¿La veis aquí, a la derecha? Y aquí tengo la mía, cada uno tiene su mesita con su cofre, la lámpara en medio, ¿eh? Que corre al aire, sobre todo aquí en el pasillo central, ¿verdad, Sefi? ¿Sabéis lo que me ha hecho antes? Os lo voy a contar, va. Sefi, lo siento, tío, lo voy a contar. O sea, no haberlo hecho. Bueno, bueno, cuéntalo, cuéntalo. Bueno, me han hecho una trampa aquí entre Herme, que lo tienes aquí escondido, cual fucking rata, escondido aquí detrás. Pues estaba yo crafteando aquí tranquilamente mis cosas, mis quehaceres, y el simpático de Sefiroth y agradable me tira una flecha por la espalda, ojo al dato, me la ha clavado en todo el hall, el ojal, donde acaba la espalda. Ahí me ha clavado la flecha y el muy desgraciado coge y se mete en la cama y se pone a dormir. Y me dice, hay una araña en el techo. No, no, esto no va bien, así no va bien. No, no, lo mejor de todo es que yo estaba sobando y le he hecho como que yo me he callado como una putita. Le he tirado una flecha y me he ido a la cama corriendo. Y el otro, ¡ay! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? Y yo en plan intentando no decir nada y sin descojonarme y al final no he podido. Me tienes atemorizado, atemorizado me tienes. Tanto bicho, tanto Minecraft. Cajo en la madre. Este episodio, chicos, vamos a ir a buscar la aldea, dichosa aldea. Bueno, por cierto, déjame que enseñe una cosita más antes de salir de aquí de la superchoza. Tenemos aquí este cuadro que se ha crafteado aquí el amigo Sefitronic, el de la vaca. ¿Qué le iba a salir si no? O sea, en el cuadro sale lo que uno está pensando. Pues lo que pensaba Sefi era en una vaca reina sentada en el trono, pues eso, con cara de aquí estoy yo y aquí yo mando. Y con una seta en la mano. Eso te iba a decir. En la seta, bueno, en la mano. Bueno, en la mano tiene un saco, ¿no? No, no sé. Bueno, la mano es un... Bueno, la mano, por decir mano, es una pata. Bueno, pues nada. Vete a por vacas. Vete a por comida. Tenemos aquí, sí, sí, tengo que cazar aquí un poquito porque si no... Pero que tenemos nuestro huerto. ¿Para qué lo hemos hecho? Pues eso, para ir a... Pero yo también... Oye, a ver, Sefi, ¿tú eres vegetariano o vegano? No. Pregunto. No, ¿verdad? Pues yo tampoco, entonces necesito un poquito de carne. Ah. Un poquito de carne. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ahí nada. ¿Cómo que hay nada? ¿Dónde? Pero que... La madre que te matriculó, tío. Pero ¿qué has estado haciendo aquí? ¿Qué pone? La madre que te matriculó. ¿Qué pone, Gótico? Pone polla. Eso es lo que pone. Efectivamente. Estaba esperando antes porque tenía que hacer una cosilla, no entraba al servidor y me he dedicado a darle esta sorpresita. Qué jodido. Ahí lo veis, ¿no? Hay algunos que, bueno, es que se aburren y dicen, bueno, vamos a poner aquí polla y además en mayúsculas. Por si acaso, por si acaso no lo veo. Bueno, la O está rellena de chocolate. Está bien. Sí. Por si te la quieres comer. Vale, vale. Bueno, vamos a comer aquí. Tú hazte pan si quieres que yo mato una vaca. Pero escucha, esto no estaba ya para recogerlo. No había comida aquí, me has dicho. Sí, sí, sí. Pues no, me ha dado trigo. Claro, el trigo, tío. Lo conviertes en pan. Lo crafteas. Espera un segundo ya, pero no. ¡Ah! ¡Ofemialda! Vale, hazte. Espérate. Vale, ya está. Con esto ya hago. Yo pensaba que aquí iba a dar zanahorias. Claro, me estás escribiendo aquí. Pues no pienses tanto. Estás escribiendo aquí cosas que no debes. Guarreridas. A ver, vamos para allá. Eso es... ¿Puedo considerar esto que me estás troleando la partida? Puede ser. ¿O me ha tocado porque, mira, tengo esa suerte? He dicho, ¿qué pensará Goticol cuando lo vea? Pues quiero comprobarlo. Ha hecho gracia, la verdad. No te voy a engañar. Me ha gustado. ¿Cómo ha sido? Me ha gustado. Se ha ido a casa ahí. El detalle que tienes. Te confoña. Yo no sé ni lo que iba a hacer. Madre, qué parien. A ver. Hay que ser muy duro. El trigo. Pon tres de trigo en línea y te sale un trozo de pan. ¿Cómo en línea? Sí, en línea. Ah, espera. Con tres en raya pones en línea. ¿Lo haces en la mesa de crafteo? Sí, en línea horizontal, sí. Ah, bueno, claro. Que esto es Play 4. Vete a la comida. No, por eso ya me sale. Ahora sí, ahora sí. Vale, vale. Mira, me ha dado un trofeo. Haz pan. Muy bien. Ah, qué bien. Panito. Pues come. Pues ya. Ahora voy. No, espérate. Estoy a tope ahora, Sefitronic. No quiero comer. Venga, va. Oye, ahora he replantado, ¿no? Hombre, he replantado. Pero, Sefi, a ver. Pero, pero. ¿Tú te crees que todas las horas que llevamos jugando aquí, hay que decirlo todo, al final, no van a servir de nada? O sea, que me estoy tocando la flauta todo el día o... Seguramente. Me toco las flechas. A ver. Vamos, chaval. Vámonos. Vámonos. ¿Qué soy yo? Yo soy José Luis Goticol. Perdona, pero, ¿sabes? Tal y como estás ahora, desde aquí, parece que te has escondido detrás del trigo para cagar. O sea, ni más ni menos. O sea, parece que estás haciendo tus cosillas. Pues no lo descartes. Yo lo descartaría. No tengo la azada aquí, eh. Estoy replantando Goticol. Sí, pero aquí, ¿qué ha pasado aquí? Voy a aparear a nuestras vacas. ¿Qué ha pasado aquí? A ver. Se ha quedado un agujero aquí. A ver si tengo tierra y te lo voy a poner. Agujero tienes uno muy grande. Sí, sí. En la nariz. Venga, va. Vámonos, anda. Vale, pues te la voy a reproducir a las vaquitas. Que realmente es necesario. Tienen que facar un rato. Oh, Dios mío. Goticol. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que te rodean. Que me he quedado sin pilas en la Play 4. Un segundo. Pensaba que te querían sacar la leche. Pensaba que era el mundo al revés. Ahora, Sefi. Que los tienes... Pero, ¿qué les das? Que me querían sacar la leche. Pero, a ver, Sefi. Enfermo. O sea, esto va... Escucha, esto va de ordeñar a las vacas para que te den leche, ¿no? Claro. Bueno, pero no al revés. Porque, mira, las tienes todas ahí tirando de... No sé. Claro, pero esto es para que facen y tengan hijos. Sí, ya. Hijos que luego más adelante nos comeremos. Pero tú has tenido en cuenta que quizá no tenemos comida suficiente para alimentar a tanto animal. Eh, eh, que se va, que se va. Que se va. ¿Cómo que se va? No, no, tenía medio cuerpo fuera, Sefi. Tranquilo. No se va ni Dios, Gothic. Bueno, bueno. Tú sal. Sal. Vale, muy bien. Mira, mira, mira si no se va. Mira si no se va. No se va. Ahora verás que vuelve. ¿Ves? Web. Ya me lo conozco. En fin, Gothicol. Busquemos. En fin, Sepitronic. Vamos a quitar esto de aquí. Por cierto. Eh, eh, eh. Esto se queda. ¿Pero qué? Escúchame, ¿con qué? Ah, ah, no. No. ¿Esto qué es? ¿Berruga del mundo? Berrugadiza. Bloque inferior. Esto es Redstone, tío. Esto me pone bloque inferior a mí aquí, eh. Bueno, no sé. Es algo raro que encontrar en mi coche. Por cierto, que con toda la tontería que tenemos encima, se está haciendo de noche, ¿sabe usted? Pues ahora es el momento de buscar la aldea. Tiremos. ¿De noche? Sí, para que nos den experiencia los monstruos. Ya verás tú que la vamos a liar. Bueno, por cierto, déjame que mire el mapa. Estamos en la parte norte, eh. Escúchame, 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 Sepitronic. Escúchame que luego se lía, se lía parda. Estamos en la parte norte del mapa, ¿vale? Vale. Desde aquí podríamos ir, no sé, yo te diría que quizá... Pues podríamos ir a la parte sur. A ver, a ver, a la parte sur. Yo te sigo. Hacia abajo. Sí, sí, va a ser lo mejor ir en línea recta. No, a ver qué nos encontramos. Venga, va. Yo te sigo porque... I will always love you, woman, maripilé, tú y yo. Vámonos. Ese ha sido un pedo de verdad, chicos. No os dejéis engañar por Gotip. Ha sido un efecto. Tengo aquí a... F1 es efecto gas. Pero que esto es la Play 4. Sí, bueno, pero yo estoy grabando en un PC. No, 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 no. La gente no se lo traga. Sepitronic, a ver, a ver. Vámonos. Mira, unas ovejitas. ¿Tienes las tijeras por aquí? ¿Tú te has dado cuenta de la luna más horrible que hay en Minecraft? La verdad que sí. El contorno ese que le han puesto tenía que haber sido toda luminosa, ¿verdad? Toda brillante, toda bonita ella. Claro, tío. Tendría que haber sido lo que tú querrías que fuese. Pues eso, lo que yo digo. Pues claro. Pues venga. Mira, allí tienes a tus amigos. Mira, zompitos. El del bigote. El del bigote. Acárgatelo tú, que así consigues algo de experiencia. Sí, sí. Estoy en nivel 2 ya, eh. Perdona. Bueno. Bueno, va a hablar el máster. ¿Qué estás en nivel 3? Nivel 5. Nivel 5. Sí. No me gusta que me exploten en la cara. No puede ser. Yo ahora me pregunto, ¿cómo puede ser nivel 5? Sí, cuando lo hemos dejado antes estabas en nivel 3. A ver, Sefi. Claro, cuando yo no estoy... Cuando me ha aburrido, también me ha encargado un par de... Ah, claro. Cuando te aburres, te lías aquí a subir de nivel sin mí. Por supuesto. Es un tío listo, eh. Ese es un amigo. Ese es un compañero de batalla. Sí, señor. Siempre, siempre. Yo sé que tú tienes muchas cosas buenas. Lo que pasa es que cuestan de encontrar. I will always love you. Yeah, me too, me too. Vamos, anda. Los picles se pican. No, no. Sí. Contigo al fin de... Al fin de la... Vamos. Vamos, anda. Me vas regalando nivel por aquí. Me vas regalando bolitas doradas. Oye, es un ladrón, ¿no? ¿Cómo se llaman estas bolitas, va? Se llama ladrón. No, 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 no. Las bolitas, las bolitas. Sí, sí, ladrón. Eh, se cree el ladrón que todos son de su condición. Puede ser. ¿Quieres unos huesos para amamantar a uno de estos perros y hacerle suyo o qué? Sí, pero mejor que sea de diferente, ¿no? Sefi, que sea otra... Aquí hay... ¡Eh, eh, che! Flechazo. ¿Hay blanquitos o no? ¿Cómo que sí hay blanquitos? O de otro color, o sea... No sé. Sí, creo que sí, pero este no es blanco. ¡Hala! Tío, no te lo cargues, Sefi. Que te va a atacar, que te va a atacar. Sí, es que la vas a liar. Te tenía que morder de la cintura... No, no, sí me ha mordido. Pero como no los quieres, que me den experiencia. Venga, va, tira, anda. Por cierto, aquí calabazas. Calabazas te voy a dar yo a ti. Se puede llevar como casco o convertir en antorcha para crear una calabaza. ¿Qué dices como casco? Eso pone, tío. ¡Qué chulo! A ver... ¿Esto es nuevo? O yo no lo sabía. Sí, sí. ¿No te ha puesto eso en la pantalla? ¡Qué guay! Hostia, puedo ser plan... ¡Mírame! A ver, a ver. ¡Ey! ¡Fiesta! Tío, espérate que me la pongo yo. Póntela tú, que vas a ver mazo de mal. Te lo... Eso sí. Es en plan como calabaza. Mola un huevo. Esto es Halloween, gritos en la oscuridad. A ver... Esto es Halloween, esto es Halloween, Halloween. ¡Halloween, Halloween, Halloween! ¡Qué chulo el efecto, ¿no? Pues está bien, sí. Y estás muy guapo. ¡Qué caña! Dame un besito. ¡Hay un Ender! Voy a cargarme al Ender con mi casco. Esto tiene mérito. Bueno, vamos a quitárnosla y nos la ponemos para Halloween. ¿Qué te parece cuando hagamos el especial? Especial Halloween, vale. Sí, sí, ¿no? Lo veo, lo veo, lo veo. Espérate un segundo, porque si no la vamos a salir. ¡Eh, qué tienes a todos ahí contigo! Me los voy a cargar con el avance de la calabaza. ¡Wow, wow, wow, wow! Casi matan. Vale, ya te veo. Perfecto. Anda, mira, aquí tenemos arcilla. Me la voy a quitar. Yo también, porque se ve de culo. Y yo ahora me pregunto, ¿esto será una novedad? No, yo creo que ya estaba. ¿Sí? Pero es típica cosa que a nadie le importa. Sí, bueno, pues a nadie le importa, pero a mí me hacen ilusión estas cositas. ¿Ah, sí? Me hace gracia, Sefi. A mí lo que me hace ilusión es quitarme. ¡Bolillas! ¡Ah! ¡Oye! ¿Quieres movida? ¿Me entiendes? Ten cuidado con lo que haces, eh. Me remito a la frase que he dicho antes, que se cree el ladrón, que todos son de su condición, Sefi, ya está. ¡Qué tío, eh! Ya está, ya está. ¿Cómo me calla? A choricear, a choricear. A choriceo. A choriceo.com. Mira, que tienes a la familia Telerin ahí. Ten cuidado. Ten cuidado, Rambo, ten cuidado, Rambo. Que yo soy demasiado duro, tío. Ya verás tú, ya verás tú cuando te la metan entre ceja y ceja. La flecha. Ya verás. Mira, mira. Pero si también tengo flecha. Es que yo soy Rambo de verdad, tío. ¡Flasca! Este ha sido mío. Cuidado, la araña. ¡Ole, boticol! Yo me engaño. Yo miro y tú luchas. Esta ha sido mía. Ven aquí. Ojos saltones. ¡Ah! ¡Ey, Kung Fu Master! Bien. Perfecto, sigamos. Busquemos, pues, esa aldea. Sigamos por aquí, creo que... ¡Ey, un segundo, un segundo, Sefi! Espera, 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 espera. Que vas con el crudo. Para ti, tú lo que quieras, guapo. ¡Ey, está! ¡Qué saleroso! Vente, vente. Vale, estoy matando una araña. Tío, es que hay una cueva aquí. No sé, me ha llamado la atención. Yo no me metería ahí por nada del mundo. Yo no sé, quería echar... Es que quieras un momento muy íntimo. Bueno, no, no. Quería echar un vistazo solamente. Querías echar un cagote. Quería echar un vistazo, Sefitronic. Querías echar un cagot. ¿Cómo se dice catalán? Echar un cagot. Un cagarrón, ¿eh? Echar un cagarrón. Fotra un cagarro. Cagá. Cagá. Besa la vía. A cagar la vía. Venga, va. ¿Una vaquita o una vaquita? Venga, esta no me la quites, Sefi, ¿eh? Que quiero carne. Tú, pero que tienes ahí un arquero. No importa. Eso era un creeper, ¿no? Así es. Y ahora no era cuando teníamos que decir a la vez... ¡Querda! 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 A ver, tú, busquemos una maldita aldea. Un segundo. Que me despisto con todo el cachondeo. ¿Pero qué quieres ahora, goticol? Estoy intentando orientar. A ver, a ver. Tú mira el mapa. Vale. Yo me encargo de los bichos. Por aquí, por aquí. Sígueme, sígueme. Ya voy. Un patito. ¿Dónde diablos estás? Allí estás, vale. ¿De eso o no? Sí, sí. Vamos a ir al sur, ¿no, Sefi? Vale. Venga, va. Vale, vale. Voy a comer este pedacito de pan. Vale. Perfecto. Bueno, yo te sigo. Sígueme, sígueme. Normalmente las aldeas están en desiertos. No sé por qué, pero están ahí. Mira, hielo. Cuando pasas sobre él, te resbalas. Se convierte en agua cuando se destruye si estás sobre otro bloque. Se derrite si estás... Pues eso, a correr. Pues sí. Yee-haw. Yee-haw, yee-haw. Vale. Te has dejado un zombieraco atrás. Está muy bueno. Mira, mira, mira. Bolillas, nivel 4. Yo soy nivel 10. Estamos yendo bastante al sur. Estamos yendo... Estamos ahora más o menos... Bueno, tienes el mapa, ¿no? O te lo has dejado en casa. No, yo he preferido dejarlo por si pasa lo peor. Tener uno de repuesto. Vale. Esto es precioso ahora, ¿eh? Haces bien. Aquí es muy bonito, tío. No, te lo iba a decir ahora, que la historia de... Lo que mola es de avanzar, es que te vas encontrando sitios chulos, ¿no? Mira cómo mola este sitio. Es como un superlago encerrado en islas. ¿Nos enrollamos? Ahora sí, con la luna bajando o con la luna subiendo. Déjalo. Y eso, y eso, y eso. Vamos para adelante a nadar. Vale. Claro, que si te pusieras mirando para Pamplona, ahora te pondría bien la mochila. Vámonos, vámonos. Esto es muy gai. Es lo que tiene vivir solos. Dos hombres. De farce. De farce. De gai. De farce. Bueno, a ver, a ver. Déjame que aclaro una cosa, Sefi, por favor. Esto es importante para mí, ¿eh? La cuestión es que somos los únicos que graban episodios de Minecraft y los suben a YouTube. Y somos dos tíos hechos y derechos que nos molan las mujeres. Buen ahorras y macizorras, ¿o no? ¿O tú crees que hay algunos que hacen lo mismo pero que lo del tema de mujeres no lo acaban de llevar bien? ¿Tú qué opinas? Sinceramente. ¿Sobre los youtubers? Ya te has perdido, Sefi. Los youtubers y sus gustos por las mujeres, ¿eh? No, no, eso, no sé, alguna vez no acabe de quedar claro, ¿no? O sea, bueno, yo lo respeto, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Aquí cada uno, a mí me parece bien, ¿eh? A ver, si a ti te gustan las vergas más que un tonto un caramelo, pues me parece perfecto. Pero a mí es que me gusta más resguardarme. If you know what I'm here. Gotikol se descojona, lo loro. Me encanta, ¿eh? Me encanta. La polémica, la polémica, crear polémica. Yo creo que los youtubers en general no lo admiten, pero yo creo, nosotros no. Porque nosotros somos como somos, somos más guays. Yo no tendría problema, ¿eh? No, 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 pero somos más guays. Pero nosotros somos muy guays. Pero los youtubers normalmente no lo admiten, pero se dan entre ellos mucho amor. Se dan apoyo, ¿no? De todo tipo. No sé, es que porque a veces se filtran cosas, ¿no? Claro, apoyo físico y moral. Exacto. Y dices, bueno, está bien. Y ya te digo, es como el chiste aquel que decía, oye, ¿tú qué opinas de que los curas se casen? Dice, bueno, pues si se quieren, ¿no? No sé por qué, pero me hace gracia. A ver, goticol, dejamos para el sur que la comida no es ilimitada. A ver, espera el segundo, vuelvo a consultar aquí el mapa. La verdad que nos hemos pegado una buena carrera, ¿eh? Sí, pero todavía no hemos encontrado nada. Nos hemos pegado una buena carrera. Ahora te he perdido incluso. Yo he seguido recto. ¿Has seguido recto? Sí. ¿Qué estás? ¿En la zona arboleda? ¿Zona arbolitos estás? Yo te veo tu marcador. Para, 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 que estás muy lejos, tío. Para, para un segundo. Estás muy cerca, goticol. No, no, yo veo tu indicador pequeñito, tío. Que no, hombre, que estás aquí al lado. Estoy encima de la montaña. Que vas a ver en un momento. Sí, veo la montaña, pero a ti no te veo. Estoy encima. Estás encima de la montaña. A ver. Sí. ¿Y a ti quién te manda a correr tanto? A ver, espera un segundo. Espérate, espérate. ¿Dónde, dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo vas de vida, por cierto? Pues, no, de vida muy bien. Lo que no sé, espérate, porque creo que he encontrado aquí una cueva natural. Sí, tío. Muy natural. Yo me encuentro todas las cuevas naturales, es decir. Bueno, ya entraremos a echar un vistazo. ¿Sigues ahí quieto, no? Sí. ¿O te están picando las pulgas? Sigo, sigo. Más a la derecha. A tu derecha, claro. Ya, vale. Creo que sí. ¿Qué estás ahí en ese pedazo de...? Parece una... Para ahí, estoy ahí. No te veo, Sefi, tío. Ya voy, espera. Escucha, estoy escuchando tus flechas. Y tus gases. Estoy abajo, tío. Huelo tus gases. ¿Dónde estás? Aquí abajo de la montaña, tío. Pues sube. Soy el rey de la colina ahora, mire, mire. Qué chulo. Te está... Sabía dónde estabas todo el rato, tío. Estaba queriendo hacerte una plascada, tío. A ver si te conseguía dar una flecha y que te cagases paso de miedo, tío. Sube, sube, que vamos a despedir el episodio de aquí, ya verás. ¿En serio? Sí, tío. Mola. Es un sitio súper guapo. Sí, pero que digo, ya se ha pasado el tiempo. Sí, sí. Como te cuento, llevamos ya, pues eso, sí. Vaya, vaya. Veintipico de minutos llevamos aquí ya, sí. Qué cosas. ¡Madre mía! ¿Qué te parece? Muy bonito. A ver, espérate, que voy a mirar. Hola, chaval. Pues aquí podemos ver bien si hay alguna aldea, pero por ahora no veislumbro ninguna. Ahora me está molestando. A ver. ¡Que te estoy molestando! No, tú no. Tú nunca me molestas, Sefi. ¡Te molesta! Mira, el norte está... Creo. Sí, el norte está allí. Guay. Hostia, tío, que estoy viendo ahí... Espera un momento, Sefi. ¿Qué es aquello justo delante tuyo ahora? ¿En la zona del mar? Sí, yo te lo diré. Tú ves una construcción ahí en medio que parece una isla, pero parece una... ¡Eso es un árbol! ¿Eso es un árbol, tío? Sí. ¿Estás seguro? Yo digo en medio del mar, ¿eh? Ya, ya. Es que a la derecha hay otra isla que es un árbol. Sí, 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 lo veo. Y es muy parecido. Vale. No sé, yo digo que es un árbol. Luego cuando lo vamos podemos mirar. Tela marinera todo lo que hay aquí, ¿eh? Tela marinera. Y lo que no hay es la aldea. Bueno, y escucha una cosa ahora, no más que nada, para que lo sepan nuestros suscriptores, que aquí vamos a tener que hacer una chabola porque no vamos a volver ahora a casa, ¿no? No sé, yo soy un hombre de pelo en pecho, ¿puedo volver? No, 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 yo soy más partidario de hacer aquí una chabola. Me parece bien y seguir explorando. Una chabola y seguimos desde aquí y ya está, Sefi. ¿Te parece? Me parece bien. ¿Sí? Vale. Pues bueno, en el próximo episodio enseñamos la chabola. ¿Qué te parece? Me parece bien. Pues ya está, hombre. Pues eso. Pues venga. Pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy de Farcenim. Espero que os haya... De Farcenim. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante nuestras charlas. Son esos coloquios que surgen durante las partidas. Es que, bueno, aparte de los gases que puedan generar, también ciertos comentarios, ¿no? Y hasta aquí el episodio de Farcenim de hoy. Muchos abrazos, muchos besitos y hasta el próximo episodio. ¡Adiós! ¡Adiós, Sefi y Troni! ¡Adiós! ¡Salta, salta conmigo! ¡Salta, salta conmigo, Sefi y Troni! ¡Salta, salto y me caigo! ¡Vamos, nena! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!